Gracias al acuerdo del Consejo de Medellín 073 de 2023, se crea la política pública de comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana del municipio de Medellín. Es la base de la promoción y de la creación a los estímulos a su tarea en los corregimientos y comunas de Medellín. Están abiertas las postulaciones al premio de periodismo de la Alcaldía de Medellín, dirigido a periodismo independiente, periodismo alternativo, comunitario y ciudadano. Además es la versión decimocuarta. Estamos con María José Pamplona de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito que nos va a contar más la trascendencia de este premio. Bienvenida María José. Muchas gracias Mafe por la invitación. Recordemos que Medellín es la segunda ciudad en Colombia en contar con una política pública para el fortalecimiento de estos medios de comunicación y esta comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana. Adicionalmente para este año tenemos una nueva participación que se suma a este premio y es que abrimos la participación a estudiantes y docentes de instituciones educativas oficiales de Medellín y de universidades de Medellín. María, ¿y cómo se otorgan estas distinciones? Acá es muy importante que puedan visitar el micrositio que hemos diseñado para el premio de periodismo, que les voy a dar la página que es www.medellin.gov.co slash premio periodismo y allí pueden encontrar los términos de participación. Es muy importante que tengan en cuenta que el plazo de postulación va desde el 12 de mayo hasta el 11 de agosto de 2023. Quiero contarles también que tenemos diferentes categorías de participación, en total tenemos 10 categorías principales en la cual vamos a premiar primer y segundo lugar y 7 reconocimientos en los cuales se suman diferentes dependencias de la alcaldía de Medellín. Y en total tenemos una bolsa de 136 millones de pesos que está orientada a fortalecer y a reconocer ese trabajo periodístico que se realiza día a día en los territorios de Medellín a través de los procesos y medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos y también desde la academia que ha aportado mucho a la ciudad en estos temas. Y ahora María, cuéntanos la importancia de los MAIC en el papel de Medellín y en el territorio. Recordemos que estos medios, además de cumplir con esa labor tan importante que es informar a sus comunidades, a los ciudadanos o a sus audiencias, también tienen un rol muy importante en movilización y en transformación de los territorios. Pues recordemos que muchas veces en estas zonas de la ciudad a veces solo tienen cercanía con estos procesos y medios de comunicación y son estos quienes les ayudan a transitar ciertas situaciones, ciertas problemáticas o ciertas reivindicaciones sociales. Las fechas para postularse en cualquiera de las 10 categorías y 7 reconocimientos son hasta el 11 de agosto del presente año. A participar pues, porque el Consejo somos tú y yo. Muchas veces entonces sale del colegio y se va con sus amigos y decidió entrenar en la noche, entonces ya pudo ir a entrenar de noche y no en la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!